Si les digo el nombre de Hans Christian Malpartida, ¿saben a quién me refiero? Otra pista, un comediante de lujo que ha desafiado la adversidad con su talento. Y le agregamos algo más, es un ejemplo de cómo triunfa la inclusión cuando tenemos las oportunidades. Los invito a ver en Mira a quién me encontré, Miguelito. ¿Miguelito? ¿Qué estás haciendo acá, Miguelito? Estoy echándole un poco el aire a la rueda. Anda como yo, capiando. ¿Al aire desinflado? Sí, ando más o menos. ¿Qué estás haciendo en Rancagua? Aquí vengo a presentarme al circo. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, bien, aquí vengo a presentarme. Ah, me faltó la cámara. Falta el audio. Eso. Ay, sí, pues. Vengo aquí al circo a presentarme al circo Vázquez. Ya. Así que si quieren los invito, pues. ¿Les tínquenos? Ah, genial, pues. Ya, pues. ¿Cabemos dentro de auto, no? Uy, yo, no sé, hagamos espacio. Ah, oye, tremendo. ¿Auto lo sacaste, ah? No, si es prestado nomás, así que hay que cuidarlo. Ah, tal. ¿Tú estás ya a cargo? Ya, listo. Vamos, entonces. Ah, mira, acá, acá ahí tenemos... Buena, la lloraste. ¿Cómo te dice uno Miguel, Miguelito o Hans? Bueno, mi nombre artístico es Miguelitos, pero mi nombre real es Hans. Claro. ¿Cómo preferís que? Puede ser Miguelito o Hans, como quiera, pero Miguel no, porque no me llamo Miguel. Ay, bueno. Claramente. No me retifo. No, no, te estoy diciendo, no, así es terrible, buena onda, hermano. Tú eres de Perú, ¿de qué parte? ¿Cuál es tu pueblo? No, mi pueblo está muy, muy alejado de Lima, de la capital. Ya. Huacaibamba, se llama la provincia y estoy lejos, lejos. Yo igual en Lima viví tres años, estudié ahí en diferentes partes. Yo vendía cuando, todos los veranos que iba desde los 12 años, vendía helados. Oye, Hans, ¿y cómo gritabas los helados en ese tiempo? Se llaman chupetitos, ¿eh? Caserito hielo, rico chupete a 20 céntimos, chupete a diferentes sabores de fruta, riquísimo para hacer, para hacer. Obviamente en tonos peruanos, que ya no los tengo, claramente. Pero, ¿tenés una mezcla como entre el tono peruano y el... Ay, no, lleve, eh, eh, eh. ¿Cómo lo harías ahí en Chile, por ejemplo? Guayo, lleve el helado, oye, sí. Ah, no, pues eso no. Así no, ¿eh? Así no, así no. ¿Y por qué te viniste a Chile? Por cosas de la vida, no, nunca... Bueno, mi sueño siempre fue... Cuando era niño, no puedo decir cuando era chico. Cuando era niño siempre fue viajar, mi sueño. Y hoy claramente no lo veía lejano porque la realidad mía de mi familia era otra. No era pobre, ojo. Pero no, no teníamos, no contábamos con recursos así como para viajar, para darse esos gustos. Y por cosas de la vida ahí, llegué para acá porque me metí al mundo circense. Y llegué sin querer queriendo en el 2006 acá. Ah, a través del circo llegaste a Chile. Sí, al Caos Policán, y ahí conocí a los empresarios que me trajeron después, a los Aguirre, al tío Mario Aguirre. Oye, tenís tu fan ahí arriba en el edificio, ¿verdad? Sí, aparecieron por allá. ¡Bravo, bienvenido! Acá tenemos uno. Ellos son de México City. Se encargan de armar el circo, de mantener limpio el circo, de lavar la carpa. ¿Van a venir al circo o no? ¡No, no, no! ¡Veníme, no, no! ¡Veníme! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Van a venir al circo o no? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Listo! ¡Ya fuimos todos, vamos a morir! ¡Ya vení, Ibe! ¡Ahora, vamos! ¡Ay, aquí es! ¡Ah, no, es más allá que sí, bueno! Bueno, acá, la casilla de alguno del personal del circo. Mi prima que se escondió ahí. ¡Oh, te damos permiso! Vamos a ver quiénes están en la pista. Llévanos con cuidado, no vamos a interrumpir en nada. ¡Ay, no, no, no hay nada, te pasen más! ¡Ah, ya! ¿Estamos o no? Primo, ¿ensayaron? ¿Ensayaron? ¿Ensayamos o no? ¡Ya! ¿Siempre quisiste ser actor o trabajar en un circo? Mi sueño era ser abogado. ¿En serio? Yo soy un ex-futuro abogado frustrado. Estudié un año de Derecho, de hecho. Ya. Y, por cosas después, pero lo que sí, siempre fui así, alegre, siempre me robaba la película donde iba, la atención, allá en el campo, como les cuento, las fiestas patronales que hacen, mi mamá de repente iba, me llevaba en la espalda y ahí yo andaba ahí... Tirando la talla. La gente se olvidaba de la corrida de toros y se amontonaba donde estaba yo porque bailaba, cantaba, siempre fui así, siempre. En la escuela, en el colegio, me gustaba también participar, era muy, muy bueno para declamar poesías. ¿En serio? Me gustaba. ¿Te acuerdas de alguna? Ninguna. No, la firme no me acuerdo de ninguna, pero sí, sí, me gustaba harto. ¿El Feña? Tráete dos micrófonos para ensayar. ¿Ya repasaron la música? ¡Ah! Diego, cuando entre, cuando tiras la presentación, blackout total, entro, llego hasta la mitad de la pista, prende la luz y tiras al tiro el... ¡Buenas, buenas! Ya, 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 mole. ¡Voy, voy a tener que bajar para acá! Pero tírate la luz ahí, ¿cachai? Ahí. Bueno, está bien, ok, ya, reconozco que el primer semestre me fue mal en la nota, pero venga para acá. Pero para que usted sepa, yo ya, ya la subía. Esta es la amiga Miguelito por acá, quiero dejar un gran saludo a la Alianza María del Colegio Remolino de los Andes. ¡Ay, me acordé! Cuídense, abrazo, chau. ¡Mira, choro! ¡Buenas! ¡Ven acá! ¡Ah, está buena! Oye, le encantó, a usted no conocía el circo, por si nació, como nosotros nos quedan embarazados, ahí me fui, pues. ¿Nació en el circo nomás? ¡Le encanta, le encanta! ¿Ustedes trabajan acá en el circo domiciliario? No, ella trabaja, era bailarina acá. Sí, acróbata. Nació en La Guagua y ya se salió... Acróbata, bailarina, lo que pasa que en el circo... Gran artista. En el circo, todos los que trabajan en el circo hacen muchas cosas, ¿no? No solo uno. Claro. Entonces, no... Yo soy el único que hace una cosa. Bueno, como todo en la vida ha ido evolucionando, en el mundo circense igual, antiguamente no existían las casas rodantes. Porque, por ejemplo, tú te metes esa casilla que está allá, lo traen de Estados Unidos, es mejor que hasta una casa, porque tiene todo, todo y de lujo. Yo leí por ahí una entrevista de una de tus hermanas hace tiempo, año 2009, por ahí, donde ella decía, no le creíamos que era famoso en Chile. ¿Es verdad, pasó? Sí, lo que pasa es que yo, cuando yo me metí al mundo circense, el 2006, como yo estaba estudiando Derecho, todos querían que terminara mi carrera, yo perdí contacto con mi familia. De ahí el circo empezó a hacer gira para el sur de Lima y yo no llamé más a mi familia, porque sabía que si llamaba, como ya se acercaba a Marzo, me iban a decir, oye, mis hermanas, hermano, el estudio, mi mamá, el estudio. Y a mí me había gustado el circo. Entonces, perdí contacto, estuve como un año y medio, dos años, sin cero contacto con mi familia. Yo no sabía nada de ellos, ellos nada de mí. De hecho, después, cuando ya hicimos contacto, ya hasta ahora me cuentan, creo que mi hermana, mi mamá, todos lloraban, pensando que había muerto, que no sabía dónde estaba, lo pasaron mal. No, te aportaste mal. Sí, fue fuerte igual. Bueno, para mí igual fue fuerte, igual lo pasé pésimo. Pero todo sacrificio tiene recompensa, como dicen por ahí. ¡Blanco! ¿Acá o allá? Ya, el jefe, hay que obedecerlo, obvio. ¿El jefetito? Obvio. No, pero son muy respetuosos los bebés. Los niños, los conozco de chico. ¡Permiso! Pasa nomás, creo que estoy solo. Ahí. Ahí sí. Ahí sí, ¿poíste? Yo me estoy mandando cagadita, ¿dónde se prende la luz ahí? ¿Para estar? Ahí creo que, ¿o no? Eso, no, tampoco. Ahí, eso, ahí arriba, ya. Espérate, aquí se prenden acá, mira. Oye, qué... Entendrás muy bonito este lugar, ¿eh? No, bueno, de hecho, este es una casilla intermedia. ¿Ah, sí? Sí, este no tiene tantas cosas como otros que tienen más lujos todavía. Pero ahí tienen tele, también pueden poner y todo eso. Vamos a bajar la escotilla porque si no nos van a cachar. Aquí me la viste. Ahí viste. Siéntate si quieres ahí. No, no te inquieto. Ahí floro, ¿no? Fugo. Todo diferente. Oye. Y en todas partes donde yo iba, la gente me decía, oye, ¿por qué no vas? Porque yo igual era fanático del programa, pues yo era re fanático de Morandés, yo veía caletas, veía, pues en el circo veíamos mucho Morandés. Y donde yo iba, incluso mis compañeros igual me decían, oye, ¿por qué no vas a Morandés? Y como yo era payaso y hacía rutinas mudas, no hablaba. Yo decía, pero, ¿qué voy a hacer allá? ¿A qué voy? Voy a dar pena, lástima. Y donde yo siempre me decían, vaya Morandés, a ir bien, vaya la gente. ¿Y no tenías ningún contacto para llegar allá? No, aparte, y aparte nunca, si tú me preguntas a mí, nunca, nunca fue mi intención llegar a la tele. Yo no soñaba con trabajar en la tele, no anhelaba, no era un sueño que me, como se dice, no era algo que me quitara, quitaba el sueño. Jamás. De hecho, yo, lo único que yo quería y soñaba era, como todo fanático, conocer a algún personaje del programa, para sacarme fotos, para subirla al Fotolog, se me cayó el carnet feo. ¿Cuál Fotolog? Fotolog. Ah, yo también tuve, y Messenger. Messenger, claro. ¿Y cuál era tu personaje favorito? Eh, de Morandés, no, todos. Todos, en fin, todos. Y el chico David y su hermana, que también yo era fanático, para descansar los dos. Después hicimos una gran amistad cuando empecé en el programa. Y aquí tengo algunos, algunos regalos de los fanáticos que me traen. ¿En serio? Sí, obvio. Me traen cartas. Mira, los tengo, los tengo en el, mira, ¿eh? Ahí llegó la luz. Sí, ahí llegó. De Trinidad, dice Trinidad, con amor. Para, 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 quiso decir, ¿eh? Para Miguelito. Me traen así, ¿eh? Me traen regalito. ¿Es que la gente te quiere? Sí, sí, obvio. No, sí, hay mucha gente que me quiere. Pero también hay gente mala que te tira mala onda. De hecho, por lo mismo yo no tengo redes sociales, no tengo Instagram. Tengo Twitter, pero lo tengo privado. Yo creo que quizás lo elimine. No sé, estoy pensando. Pero así como hay gente que no te conocen y te tiran mala onda gratis. ¿En serio te pasa eso? Sí, a mí mucho. Bueno, antes no, pero hace como del 2018 empezó así no sé qué onda. No sé, no sé, no sé, no sé. Estoy domando ahí. Ahora voy a ser domador de fieras. Grande la fiera. Sí, mi amigo que vive con nosotros en la casa. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Es mi hijo adoptivo. ¿Sí? Sí, él trabajaba en el circo de mi tío, del tío Alex, en London Circus. Ah, perfecto. Y bueno, nos empezamos a hacer amigos y después ya ahora viene conmigo en la casa. ¿También trabaja ella? El hijo pródigo de la familia. ¿Y cómo es trabajar con Miguelito? Sí, bien. La vas a ir bien en todos lados. Y la verdad, Rosa. Hay que cuidar a los niños ahí. Que andan Miguelito, Miguelito. ¿Se le ha puesto encima? Bueno, yo ya estoy listo ya a todo esto, pero mi ropa que tenía puesto, para dejarlo ahí, para que no esté. O sea, con mi ropa de trabajo trato de ser ordenado, pero en la casa. ¿Nada? En la casa de la pieza entro con mapa. Muy vanidoso, Miguelito, ¿no? Listo, con eso me bañé, estoy listo. ¿Viste? Ahorro de agua. Obvio. De hecho, por lo mismo me pelé porque tenía el pelo, el pelo más o menos largo ya. Y me pelé ayer, me fue a mi peluquero a movie, movie, please. Ah, perdón. Ahí, ¿viste? Ah, tenías espejo acá. Sí, pues ahí estamos en el espejo. Oye, Miguelito, eres muy vanidoso, ¿no? Yo no, 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 pero hay que, lo más que cuando trabajo, porque yo en la vida real no me saco el gorro. Y yo para nada, con suerte va a dormir, me la saco. Y no, de hecho a mí cuando tengo entrevistas, cosas así, mi señora es la que me viste porque yo parezco arcoíris cuando me visto solo. Y ella me ayuda a vestirme y todo eso, o sea, la combinación del zapato, camisa, toda esa. ¿Cuánto tiempo llevas con tu señora? Eh, llevamos harto, desde que era chico. No, llevamos ya 11 años ya. Este es el momento cuando empiezan a venir, llegan los nervios. ¿Sí, señor? ¿Hay que cuando se le empiece a olvidar el libro, no? Sí, no es chiste. ¿Se pone nervioso? Yo mucho, mucho. ¿Sí? Sí, demasiado. Siempre me empiezo cuando antes, oye, estoy tranquilo, ustedes vieron, porque estaba tranquilito, pero ahora como ya estamos en intermedio, después se viene un número, ¿qué viene? Eh, pulsada. ¿Cuál, porrante? No sé. Entonces, cuando ya Cacho quedó ahí, ya me empiezo a poner en él, ¿sí? Sobre todo con una rutina nueva, esto y todo allá, todavía no lo agarro bien. Lo bueno sí es que sabemos salir del paso, improvisamos bien cuando haya algún error o algo. La idea es que no hayan errores, pero... ¿En la escuela? Sí, obviamente la gente no se da cuenta, pero igual, pues uno queda así como media puta. Bueno, ustedes ya lo vieron, pues ensayamos. Eso fue el ensayo, no alcanzamos bien. Ahora van a ver el momento improvisado. Pero ahí está el animador, ¿eh? Después vamos a llegar a Viña. Viña tiene festival. ¿Pallado? No, yo no me subiría a Viña. ¿Por qué no? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría estar en Viña? Sí, obvio, me gustaría, pero no me gustaría. No, porque Viña es un escenario... No, en Olmuelo va a ser mal. ¿Por qué? Los nervios, no podía controlarlo, porque Olmuelo es el segundo festival más importante de Chile, si es que no es el primero. Viña empezó primero, ¿cierto? Sí, claro. Pero igual, pues, es televisado, más encima TVN internacional. Y fui con el Cristian cuando hacía con la Rupertina. No me acuerdo qué año. Pero no, yo estaba... Literalmente en buen chileno estaba cagado. ¿Y cómo lograste salir adelante? No, si yo... El Cristian salió, salía, después de unos minutos entraba yo. Entonces, faltaba un minuto para salir. Yo un minuto y tuve que ir al baño corriendo. Y mi productor, el Esteban, que estaba ahí, y el Esteban me decía, no, te toca, no, le digo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, tengo que ir al baño. Le dije, no, faltaba un minuto, pero me estaba diciendo, pero bueno, dice eso, después va a ir, no, no tengo que ir, tengo que ir, fui al baño y solté lo que se tenía que soltar de los nervios. Me lavé todo, salí, ya vaya ahora, no quiero ir, no quiero ir, el otro me empujaba, te toca. Y salí en un carrito a control remoto, salí, bajé en el autito, iba nervioso, me acuerdo, iba tenso, así, más encima no quería avanzar y tuvieron que manejarlo con el control remoto del auto. No, es que yo no quería salir, entonces, cuando ya empecé, empezaron así como, y bajé, hice una cosita, así como que agarré llave y el sonido de la llave de la puerta, y todo volví aplaudiéndome, y así fue como, y ahí empecé a relajarme, y ahí empecé a fluir, por suerte no se me olvidó nada. ¿Pero aquí os va a ir por delante o por detrás? Por detrás, pues hombre. ¿En serio? ¿Por delante o por delante? No, por delante nomás. Chupeta. ¡Hago la suya, le voy a hacer una asanazón! Ya vamos nomás, porque ya están... Ya. ¡Ay, Dios mío! Por atrás, no van falta. Bueno, no veo nada. ¿Se pasaron los nervios o no? Ya, me conviamos, improvisamos. No me importa, no me importa. Quiero yo, quiero yo. No me importa. No me importa. Y atención, aún no se vayan porque el circo continúa. Ahora sí, ahora sí, tenemos que ir a la casilla para vestirnos para el final. ¿Qué te pasa con los aplausos del público? ¿Te nombraron y explotó la gente? Sí, obvio, eso es lo que le llena a uno, lo conforta y es como un envión anímico, es como que te inyectaran algo a las venas y eso a uno le hace sentir más tranquilo, más relajado para poder hacer lo que hace con más pausa, con más calma. Chiquillos, ¿por qué esperan tanto rato aquí a Miguelito? Es una especie muy rara. Nosotros nos contábamos como familia y mi abuela falleció. Nos contábamos a ver a Miguelito en familia. Y es el único recuerdo que nos queda como de ella. Entonces por eso vinimos hoy día todos en familia y ellos son los nietos más pequeñitos. Entonces ahora quieren que les haga un recuerdo y se lo van a ir a dejar a mi mamá al cementerio porque ella vive en la, bueno, esta es la comuna de Oliva. Es que acá no escribe bien, por eso decía, a ver. Miguelito, me voy a meter en esta historia, pero los chiquillos tienen una historia que contarte, yo creo. Así que vas a ir a bajar. Desde que tú trabajas, Miguelito, con mi mamá y mi familia siempre te veíamos en la televisión. Y te esperábamos. Nosotros somos de la comuna de Olivares y mi mamá falleció el año pasado. Entonces siempre, siempre era la historia de Miguelito, el colegio, molestaba a mi hijo, molestaba al Agustín. Y de verdad. No vino, no vino a circo, yo siempre vengo por acá. Bueno, no siempre se ganan acá los circos. Es que nosotros no vivimos acá en Rancagua, vinimos exclusivamente a Vento y día. ¿El Olivares cuánto está? No, no queda tan lejos, pero es una comuna que está hacia el sur. Abuelita, chichi, ah, güey. Y los chiquillos mañana se los vamos a ir a dejar al cementerio, ¿verdad? Sí. Ah. Casi me van a hacer llorar, pues. No. Si tú hacías reír mucho a mi mamá y a toda nuestra familia, de verdad. Muchas, muchas gracias. Yo creo que del cielo debe estar muy orgullosa de esta situación. Muchas gracias. Y aquí para... Agustín. Agustín. Saquémosle una foto, pongámonos aquí, mira. Pónganse aquí, yo les saco la selfie, mira. Ahí atrasito, mira. Ya. Es Sebastián, ya. Ahí. Eso. Gracias. No, para usted, por el cariño. Un gusto. Cuídense, portense bien. Estudien. Si no estudian, van a terminar haciendo reír a la gente, ¿viste? Y está difícil. Muchas gracias. De verdad que esto se va directo mañana donde mi mami, en serio. No, siento mucho haberla no conocido en persona, pero... Claro. Pero de verdad que lo disfruto mucho, así que muchas gracias. 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 Cuídense. Chao, gracias. Que sea un buen día. Que sea un buen día. Cuídense. No, esas cosas a mí me llegan al corazón. Más vestido. Casi me hacen llorar. No, 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 no. Vamos a poner celular. Vamos a poner celular. Corre, cámara. Todo bien, todo bien. Éxalo. Bienvenido aquí. Le voy a dar... Así nomás citamos nosotros nomás allá. Le doy la bienvenida aquí al circo Vázquez. Es el circo más grande de Chile. Vamos a entrar para que conozcan las instalaciones. Y ahí. Camina para allá y yo para acá. Hola. Vamos a jugar al escondido. Jugaremos. Muévete el bus verde. ¡Ah! Mucha gente se te abalanza para sacarse fotos, ¿cierto? Y eso es súper buena onda. Pero cuando te empiezan a apretar y que te quiero levantar, eso debe ser muy molesto, ¿no? Es un poco incómodo porque la verdad que a mí en lo personal no me gusta que me tomen en brazos porque obviamente soy pequeño, todo, pero claro, a la gente, sobre todo a las mujeres mayores, por supuesto, a las señoras más que nada más que a las jóvenes. Las jóvenes están ahí, porque para eso, para ella soy feo, yo a las cabras de ahora a la juventud les gusta a mí, ¿no? Yo estoy años luz de ser mino. Pero la señora tiene esa curiosidad, esa ansia, deseo de tomarme en brazos, pero a mí en lo personal no me gusta, me molesta. A mí más que molesta, incomoda, porque no me siento raro, porque soy mini un cuarto de persona, pero soy persona adulta. Hans, y como persona de talla baja, ¿tú crees que te ha costado más el camino? ¿Has tenido que superar más fallos? Sí, por supuesto. No solo a mí, de hecho, yo tengo muchos amigos de la selección chilena de fútbol de talla baja, que, bueno, ellos sufren de acondroplasia, que así se llama la condición que tienen ellos, y hay otros que tienen hipoacondroplasia, y así hay muchas condiciones. Yo no sé la condición que tengo, y yo siempre me molesto, digo que soy una cosa rara, porque yo he tratado de verme, he ido a un genetista, he ido a un endocrinólogo, mi sangre lo mandaron a Alemania, no sé a dónde, mi ADN, para ver por qué soy así, qué motivó que yo fuera así, porque si bien soy una persona de talla baja, pero mis condiciones, mi cuerpo es como de un niño, cada persona de talla baja tiene distintas condiciones. Que no es una enfermedad, ojo, que la gente comete el error, de repente a mí mismo me preguntan adultos y niños, oye, ¿qué enfermedad tienes? Y no tengo ninguna enfermedad yo, es una condición que tenemos nosotros. ¿Y cómo se hace para sobrellevarlo? La vida te va enseñando a ser fuerte, a ser duro, por lo menos yo, como te digo, para llegar a donde he llegado, lo he pasado mal, nadie sabe, bien, he contado así grandes rasgos a mi familia, igual cuando yo estaba en el circo Perú lo he pasado, me hace pésimo, había días que no comía, días, que tomaba solo agua, así, cosas difíciles le he pasado, y yo creo que eso es igual más yo como formando, y hoy por hoy, por lo mismo, yo por ejemplo, a mí me gusta hacer muchas cosas sociales, yo soy vicepresidente de la Fundación Deportista por un Sueño, no sé si lo han escuchado, no sé si lo conocen, porque la sociedad, hablan de la inclusión, pero hablan de la boca para afuera, predican, pero no practican, lamentablemente es así. ¿Qué sueño te queda por cumplir en la vida? Muchos, muchos. ¿Y con qué sueñas? Es obvio, por ejemplo, en el mundo circense, mi tope sería llegar al Circo Soleil, que es el para mí, no sé si todos los circenses piensan así, y ven, ven, y en la tele, mi sueño es hacer películas, series, llegar a Hollywood, ese es mi sueño. Y llegar a los fans, ¿no? Sí, no, pero él es el hijo de mi amiga, de que era bailarina aquí, de la Claudia, y pequeñito. Hans, Miguelito, muchísimas gracias por habernos dejado acompañarte hoy día, ha sido un gustazo, y mucho éxito en todo, quizás verte en Hollywood. Oye, gracias por acompañarme, espero que les haya gustado el circo, Circo Vázquez, de acá se van a Concepción, así que atención Concepción, van a estar allá, y van, no sé si van para el norte, perdón, para el sur o para el norte, así que, y a toda la gente, vayan a todos los circos que vean, en diferentes lugares de Chile, norte, sur, centro, Santiago, así que nada, gracias por acompañarme, espero no habernos dado mucha lata. Nada, nada, te dejamos aquí con tu fan número uno, que te ha seguido todo el día, muchas gracias. el hijo de mi amiga, y mi amiga de Claudia, ¿cierto? Y el futuro payaso, así. Hace un actor de payaso, así que así. Miguelito, de esas historias personales de superación, que de verdad nos llenan el corazón, y nos vamos también con el alma ahí llenita, porque tenemos todo lo que hemos visto y aprendido también de nuestros queridos animalistas. De todo en esta tarde de sábados, pero yo me tengo que ir a preparar, porque tengo que buscar los disfraces para celebrar Halloween junto a mis niños, así que usted, nos reencontramos la próxima semana en Zona de Encuentro, seguir cuidándose, ya va a pularse, nos vemos. Un beso, que le vaya bien, chao, chao. De vampiro, de Jason, vamos a buscar el del líder vampire. Va, que lápiz y papel, no, lápiz. Averiguar si somos... Somos chilini en los chilines, disminuíos y los chilines. Toma y sonchú. Hablemos de la vida, en cada esquina, de las historias en común, de norte a sur. Tornamos al pasado, todo ha cambiado, hemos ganado juventud, con la misma actitud. No son en hermosos lugares, desiertos, glaciares, lejanas, ciudades Ni gente querida, huepa, hasta en la salida